Hola a todos, bueno, este es un video para agradecerles a toda la gente de Pérez Celedón que me abrió las puertas. Así se despidió Luis Ángel Landín del equipo y del cantón tras anunciar su firma este jueves con el herediano. Agradeció a todos los que estuvieron a su lado tras un año de estar en el municipal Pérez Celedón y pide que le comprendan la decisión de cambiar de equipo para la siguiente campaña. Al equipo, a toda la junta directiva, a mis entrenadores, a mis compañeros y sobre todo a toda la afición de Pérez. Espero entiendan mi decisión, fue una decisión puramente familiar. Quiero agradecerles todo ese apoyo que me dieron, me hicieron sentir como en casa. De verdad les agradezco de corazón, los voy a llevar siempre en mi corazón a todos ustedes. Dejó abierta la opción de un regreso en algún instante. Les agradezco a todo el pueblo de Pérez todo lo que me dieron. Espero entiendan mi decisión, la decisión que acabo de tomar es solo familiar y profesional. Les mando un abrazo grande, gracias a todos, a la junta directiva igual, dejar las puertas abiertas porque esto es fútbol y da muchas vueltas el fútbol. El mexicano tuvo palabras para sus ex compañeros y también para la afición. Así que nada, agradecerles a todos, desde Melvin el utilero, desde Andresito el fisioterapeuta que tanto me ayudó en mis lesiones, a toda la junta directiva, a todos los que trabajan en Pérez, en el equipo y a toda la afición agradecerles. Solo palabras de agradecimiento, de corazón. Los voy a llevar siempre aquí, les mando un abrazo grande y bendiciones para todos. Con esta publicación herediano recibió al mexicano que marcó en su paso con el municipal de Pérez Celedón 15 goles, 12 en el invierno y 13 en el verano 2017.